Delicada situación de orden público en el Catatumbo, en el norte de Santander. La disputa de bandas armadas al margen de la ley por el control de corredores para el narcotráfico tiene a la población civil en medio del fuego cruzado. Un grupo de senadores pidió la intervención urgente del Estado en la zona. Luego de la muerte de Megateo y que saliera la guerrilla de las FARC del Catatumbo, la situación se tornó más crítica. El ELN y el EPL se enfrentan a muerte por el control del territorio en el tráfico de armas y drogas. Esta región, compuesta por 11 municipios y habitada por cerca de 300 mil personas, ahora se enfrentan a la muerte, al secuestro y extorsión. Se calcula que en esta región 280 mil hectáreas están sembradas con mata de coca. Por eso líderes políticos de esa región hacen un llamado al gobierno nacional para que cuanto antes tome medidas humanitarias y de orden público para frenar el desplazamiento, el secuestro y las extorsiones. Consideramos que el gobierno nacional debe recuperar la zona del Catatumbo. Se requiere hacer un mayor esfuerzo militar en la zona del Catatumbo, donde nosotros podamos tener el control de la misma para darle seguridad y tranquilidad a los campesinos de bien que están en esa zona. Solo en el 2018 se han registrado 18 homicidios de líderes sociales y se calcula que otras 100 personas han muerto producto de este conflicto. ha hecho atención a los problemas sentidos y ha dicho claramente que el incremento del pie de fuerza no está dando los resultados que el gobierno esperaba y la comunidad esperando y esperando la atención del Estado para resolver problemas de vías, de salud, de educación. Creo que eso es el llamado que hay que hacer. Por eso es tan importante que se haga programas de sustitución obligatoria para que los campesinos no puedan ser amenazados por los grupos irregulares que les dicen, ah, claro, usted se acogió a un programa del gobierno, entonces lo matan y asesinan a los líderes para darle el mensaje a que nadie se puede salir de los cultivos ilícitos. Una delegación de la Comisión de Paz del Senado planea la realización en los próximos días de una sesión en esta región del país, donde se espera participar en todas las partes involucradas en este conflicto y tratar de mediar en la problemática que aqueja a la sociedad en esta región.